...incausable y nunca hizo daño a nadie, con su conga al hombro, digno de romana, a buscar el triunfo que tanto soñaba, decidió... Aquí seguimos viviendo el sábado, amigos televidentes, fíjese, a partir del próximo lunes 12 de noviembre, comienza acá, en esta televisión dominicana, la apasionante miniserie Doña Bárbara, en el horario estelar de las 9 de la noche. Ya usted lo sabe, puede ser, a repachingarse, como dice Jovino, en su televisor, tranquilo, a las 9 de la noche, a ver a Doña Bárbara, aquí, en este canal, Televisión Dominicana, la historia de quien fue llamada la devoradora de hombres, Doña Bárbara, a partir de las 9 de la noche, en Televisión Dominicana. Nosotros estamos ahora felizmente acompañados del doctor Ramiro García. Doctor, un placer tenerlo acá en vivo el sábado con el aplauso de ese público presente. Doctor, vamos entonces a hablar un poco de lo que tiene que ver con su carrera, todo lo que usted se desenvuelve. Esto es optometría, ¿verdad? Correctamente, sí. Vamos a hablar un poco de las diferentes enfermedades. ¿Cuál vamos a tratar hoy? Sí, antes debo saludar, ¿verdad?, a los televidentes. Recibo mis cordiales saludos y gracias, Obayo, por crear las condiciones para que yo venga a este, tu programa, a vivir el sábado. Fíjate, Obayo, ¿tú recuerdas que el último sábado que yo estuve aquí, yo estaba hablando sobre un brote de conjuntivitis que está azotando a este país? Es muy cierto que debe, a propósito, la gente percatarse y tener cuidado con ella. Correctamente. Y tomar las medidas del lugar. Exactamente, para evitar que se propague. Sí, muy cierto. Pero hoy yo quisiera que abordemos el tema de la glaucoma. ¿Qué es la glaucoma? Sí, sí, cómo no. La glaucoma es una terrible enfermedad que ataca la retina del ojo provocando lo que se llama pérdida parcial o total de la visión. Pero la glaucoma inicia siempre y cuando la persona se descuide de la presión intraocular del ojo. Hay una cosa, doctor. Sí. El ex presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, sufría de glaucoma. Bueno, según noticias del periódico y algunos oculistas, yo nunca lo he examinado, dicen que él sufre de glaucoma. Eso yo lo he oído decir. No lo aseguro porque yo nunca lo he examinado, porque siempre me gusta hablar con seguridad, ¿no? Tengo entendido que Juan Luis Guerra también... Desconozco, ¿no? Juan Luis Guerra también está sufriendo de este tipo de enfermedad. Fíjate, cuando una persona sufre de la presión alta, que es así, la glaucoma inicia por un descuido de la presión intraocular. Como tú sabrás, hay dos tipos de presión. Está la presión arterial, que es la que corresponde al cuerpo, y está la presión intraocular, que es la que corresponde a los ojos. Cuando la presión intraocular aumenta, la persona debe saber cuáles son los síntomas para evitar que llegue la glaucoma. Se toman medidas. Los síntomas son dolor en los globos oculares, o mate, como algunas personas le llaman mate del ojo. Su nombre científico viene siendo globo oculares. Fíjate, cuando la presión aumenta y la persona se descuida, viene la glaucoma. Pero si se toma, vuelve a repetir, si se toman medidas... A tiempo. A tiempo, se evita que llegue la glaucoma. No se le da la oportunidad. Yo explicaba que los síntomas son dolor en los globos oculares, lagrimeo en los ojos, a veces se asocia con dolor de cabeza y se pone la conjuntiva rojiza. Esos son los síntomas de la presión intraocular cuando aumenta en los ojos. Ok. Una cosa importante, doctor. ¿Cómo la gente puede tomar medidas para que esta enfermedad no le afecte y así poder evitar una enfermedad que indiscutiblemente tiene un progreso que lleva a la gente hasta quedarse ciego prácticamente? Sí, yo explicaba que produce pérdida parcial o total de la visión. Cuando un paciente pierde la visión, eso es tremendo. Porque en vista de que, fíjate, la Biblia enseña que la lámpara del cuerpo son los ojos. Si los ojos están buenos, automáticamente el cuerpo se siente bien. Entonces, esa visión hay que cuidarla. Y hay que tomar medidas, hay que tomar medidas para evitar de que la glaucoma venga, ¿no? Y se pierda la visión. Ya que, según la ciencia, el sentido de la vista es un sentido importantísimo en el cuerpo. Son, por acá entra la luz que ilumina el cuerpo. Por eso la visión hay que cuidarla. Y si alguien se siente esos síntomas, por favor, que visite de inmediato un oculista. Que el oculista es el profesional que está preparado profesionalmente para resolver ese problema de presión alta. Bueno, doctor, nosotros también recomendamos eso a los amigos televidentes. Hay que decir que este programa se está pasando en vivo. Mucha gente entiende a veces que he grabado en vivo. Porque me encontraron por la base haciendo a veces alguna seña. Gracias, doctor Ramiro, por estar con nosotros. Doctor Ramiro García, ustedes pueden hacer contacto con él en los diferentes centros ópticos que tiene. Doctor, vamos a hablar de las direcciones de estos centros ópticos y los teléfonos donde se le puede localizar. Ok, la óptica principal mía está ubicada en la José Martí, esquina Caracas, frente al Parque Enriquillo. Sí. También estamos ubicados en la calle Avenida París, esquina Doctor Betances. Hoy estoy a las órdenes de todos los dominicanos que sufran de la vista. Bueno, doctor. Los teléfonos que se me escaparon. Sí, los teléfonos, los teléfonos. 688-6405 y 687-2121. 2121. Ok, doctor Ramiro García, con un fuerte aplauso de ese público. Nosotros lo despedimos y ahora recibimos una vez más al grupo mío con diómenes. A la cabeza.